¿Cómo es que esas caderas rumoran? Tienen dueño, si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? Como a la vecina Me sospechan, pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Cómo que fumo, María? ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él Hasta que se acabe el rombo Si ya se va pa' Punta Cabana O si se va pa' la Romana Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Y si se tira pa' Santiago Va pa' un río de buna Me lo voy a comer, me lo voy a comer Ay, 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 ay Uno se ríe Pero es verdad Maestro, apague todo Que coronamos